Buenos días ¿Qué tal? Pues aquí hace un día espectacular hoy, así que nos vamos a la playa y voy a recoger todo lo que pueda siempre que salimos intento dejar la casa lo mejor posible porque mirad que desastre tengo por aquí así que ¡Uh! Bueno que no me enrollo que me voy a poner a recoger os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis en Instagram también ¡Suscribiros al canal! ¡Por favor! ¡Suscribiros! Si os mola verme, suscribiros ¿Y qué más? Que si os molan vídeos así de este tipo que le deis like para animarme a seguir haciendo más y nada que os dejo con el vídeo de limpieza ¡Un beso! ¡Dentro vídeo! Bueno, pues primero empiezo a vaciar todo el armario lo saco todo y lo limpio con el desinfectante lejía de Mercadona que me gusta mucho ahí estoy vaciando el burro porque luego lo voy a usar para trasladar toda la ropa de invierno a la otra habitación y nada pues a doblar y a seleccionar también me voy a quitar mucha ropa que ahora ya no me sirve con el embarazo y los vestiditos así elásticos y demás pues me los voy a dejar ahí pero me los voy a ordenar de una manera que que bueno que tenga más a mano la ropa que que puedo usar porque claro tengo muchos pantaloncitos que pues que ya no me sirven o camisetas que se me han quedado pequeñas porque también he engordado así que todo eso lo voy a quitar y me voy a dejar solo lo que me sirve así también me doy cuenta de lo que me hace falta por si tengo que comprarme alguna cosa que me compre algo que de verdad necesito lo del burro se va afuera esto va afuera porque va a la otra habitación que son cosas de invierno que ya no voy a usar jersey que no voy a usar pijama súper gordo que no voy a usar voy a enseñar cómo ha quedado el armario os voy a enseñar más o menos cómo lo he organizado bueno yo vivo en Coruña como ya habré comentado en varias ocasiones y aquí pues refresca bastante suele hacer frío ya da igual que sea verano así que me he dejado aquí bastantes chaquetitas no muy gruesas algunas así por ejemplo este jersey que no te creas tú que no me voy a poner ya veréis como me lo acabo poniendo luego os enseño aquí también lo que tengo colgado que son camisas esta otra camisa que es más bien de invierno porque es así también tipo larga pero como os digo que aquí refresca bastante seguro que lo voy a usar luego tengo este vestidito o este de aquí que tiene el cuello de pico lo he dejado porque como te digo refresca y seguramente lo use porque ahora embarazada todo esto que es elástico me va a venir de perlas y luego tengo aquí una bagardina que también para los días así que refresque pues también me va a venir bien por cierto así mejor ¿no? pues eso la bagardina esta que me va a venir muy bien también para los días que refresque vale truquito para la gente que tengáis poco espacio en el armario como yo porque mi armario es esto que veis y no hay más vale aquí arriba he puesto todos los jerseys finitos así de canales aquí he metido una camiseta que como no la uso mucho la he dejado ahí encima aquí hay un par de vestidos que estos sí que son de tirantes que para el embarazo me vienen muy bien y estos son camisetas o jerseys finitos que también por si refresca bueno todo esto son camisetas de tirantes y de manga corta luego aquí me he puesto todos los pantalones que voy a usar ahora en el embarazo porque son tipo leggings más leggings más leggings estos que son sueltecitos ahora que todavía no tengo mucha barriga también me servirán dos pantalones de chándal que tengo aquí y este también que es así de esta telita que estira o sea todo esto me va a servir ahora para el embarazo así que esto también me lo he dejado ahí y luego me he dejado vaqueros que los vaqueros yo los pienso seguir usando sin abrocharme el botón aquí debajo que esto también es un consejo que os doy para aprovechar el espacio si tenéis un armario como el mío lo compré en Ikea no sé si me costó unos 8 euros o así estos cajones los compré en el chino luego aquí lo que me he puesto han sido los pijamas 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 y algunas camisetas que están así un poco más tralladas para para andar por casa o ponérmela debajo del pijama algún pantaloncito corto para andar por casa de pijama etc abrimos la ventana buenos días y voy a hacer la cama estoy ahí sacudiendo las sábanas y de repente cambio de opinión y digo pues voy a lavar las sábanas que hace un día espléndido así que nada le he sacado incluso las fondas de las almohadas porque aprovechando que ya voy a poner la lavadora de blanco bueno voy a lavar lo que es la sábanas solamente pero me vale como una lavadora de blanco así que nada voy a poner la lavadora lo meto todo para adentro nada un lavadito rápido que las lavo cada semana y ahí veis estoy utilizando ahora mismo los polvos de flota el suavizante flor y el intensificador de olores de mercadona que es una pasada lo bien que huele la ropa pero es que no es que huele bien es que dura el olor en la ropa bueno ahí me veis que le he dado con un spray al escurridor de la de los platos donde dejo los platos escurriendo le he dado con un spray que hago yo una solución que es agua y lejía y entonces lo dejo ahí que haga efecto mientras voy fregando los platos porque así evita que le salga mo que suele como es una zona que suele estar húmeda pues le sale mo en el último vídeo hubo una chica que me dijo que manera de malgastar agua y digo pues tienes razón la verdad yo toda mi vida había fregado como me estáis viendo ahora la verdad pero no sé por qué de un tiempo para aquí por pereza o porque me creo que es más rápido frego y enjuago al mismo tiempo y en realidad gastas el doble de jabón y el doble de agua así que dije voy a retomar mis viejas costumbres y me voy a llenar el cacharrito que le he puesto un poquito de lejía un poquito de fiery y así además también es como que se lava mejor porque también los cubiertos se quedan un rato ahí con la lejía y todo y desinfecta y se limpia mejor ¿sabes? luego no hay que frotar tanto bueno en fin ahí voy a secar el escurridor y ya voy a enjuagar todos los platos bueno y ya aprovecho y le voy a pasar el trapito con el agua que tiene lejía con un poquito de jabón y paso un poco así por encima para la grasita que puede haber por ahí por los azulejos y como veis menudo desastre tengo bueno menudo desastre tenía en la cocina ahora por lo menos la mitad de la cocina ya está despejada así que voy con la otra mitad pues una vez medio despejada la zona la voy a limpiar le paso ahí también le paso ahí también el trapito que bueno tiene lejía ese agua y jabón limpio todo bien todas las huellas que siempre acaban las huellas en la nevera de abrirla con las manos y nada voy a seguir recogiendo voy a poner ahí un mantel limpito y le voy a colocar mi plantita de menta y el vasito que tengo siempre en la cocina con perejil y ahora como veis estoy limpiando el comedero y el bebedero de Mati Mati es nuestro perro Matías y ya también limpio el arenero del gato también con lejía siempre tengo en la cocina un estropajo no sé cómo le llamáis estropajo nana bueno el verde tengo siempre uno en la cocina que es para las cositas de ellos no penséis que lo voy a limpiar con el mismo estropajo que limpio los platos y nada voy a barrer ahí que hay un montón de arenita porque eso cada día hay que barrer porque el gato cada vez que hace pis o hace caca como quiere taparlo todo con la arena pues le da tan fuerte que lo tira todo al suelo y nada ya tengo la lavadora hecha ¿habéis visto? así que nada la voy a dejar tendida antes de ponerme a preparar las cositas de la playa así cuando venga ya tengo limpitas las sábanas para hacer la cama a la vuelta así que nada voy a tender y ahora que ya tengo la cocina toda limpia voy a llenar el cubito y mientras se llena el cubo he visto que le he pasado el trapito que siempre quedan huellas en los muebles encima son blancos bueno eso he preparado un cubito con agua caliente y nada le he puesto fiery y lejía porque la verdad que estaba bastante sucio el suelo de la cocina y ahí me estaba remangando el pantalón para no arrastrar el pantalón por el suelo mojado porque le he dado la primera mano no se aprecia mucho pero la primera mano se la he dado con bien de jabón ¿sabéis? y con lejía eso lo hago cuando está muy sucio porque sobre todo el suelo de la cocina se suele manchar bastante luego ya a lo mejor mañana pues frego ya con el fregazuelas normal pero cuando está muy sucio le doy así con agua y lejía o sea con jabón y lejía y me voy a la habitación ahí os estoy enseñando el bicarbonato porque lo que voy a hacer es esparcir bicarbonato de sodio por todo el colchón y lo voy a dejar así durante todo el día que vamos a estar en la playa entonces esparzo el bicarbonato que esto lo que va a hacer es como eliminar olores matar bacterias y mira ya está el gato encima es que no sé si os habéis fijado pero me persigue por toda la casa o sea es una pasada bueno nada voy recogiendo así todo lo que hay por medio todo lo que son los pijamas ahí estoy sacudiendo la cama del perro la ventana y la dejo ahí ventilando cargador del móvil voy a pasar un poquito la escoba porque ya te digo que el aspirador ahora no me voy a poner que hace un calor insoportable así que nada paso un poquito rápido la escoba esa de silicona que esa me va muy bien para porque atrapa muy bien los pelos de los animales hoy sí que se ve creo toda la pelusa que saco es una pasada yo no sé como no están calvos los animales todo el día soltando pelo es que a veces cojo al gato lo acaricio un poco y me deja toda la camiseta impregnada de pelos bueno pues la habitación ya estaría lista y ahora lo que voy a la cocina es a colocar todo lo que me había dejado como escurriendo ahí le estoy poniendo arena al gato en su sitio ¿qué? ahí va a estrenar la arena parece que estaba esperando que le pusiera la arena limpia al tío ahí va a hacer pis y me descuido un momento pero ahí vuelve ahora va a hacer cacota bueno si tenéis gato vuestro gato hace caca así como de pie dejádmelo en los comentarios por fin porque yo no sé si es mi gato que es así raro o todos los gatos cagan así bueno pues ya que estoy os voy a enseñar también lo que me voy a llevar a la playa bajo una bolsa de estas de Mercadona y voy a meter un paño aquí de base después voy a meter ensalada que ayer también fuimos a la playa y sobró bastante ahora me tenía una imagen por aquí de cómo me quedó ayer que le hice una foto después pongo otro paño por encima y voy a llevar tres tenedores un par de cuchillos porque vamos a llevar también una barra de pan y un par de latas de paté aquí está este paté suave de la marca Argal lo compramos en Mercadona pues eso me llevo también el papel film porque a la que se abra la ensalada hay que volver a poner papel film si es en el caso de que sobe entonces voy a meter también las semilletas una botella de agua que tengo fresquita en la nevera esta no me cabe la neverita porque la neverita que tenemos es así súper pequeña aquí no me cabe la botella aquí no me cabe la botella y luego de bebida voy a preparar que tengo aquí en el congelador las cosas estas que se congelan no sé cómo se llaman bueno son placas de hielo pongo una abajo y dos a los lados y entonces voy a llevar un steel un cast de naranja y dos latas de Coca-Cola y aún me sobra sitio entonces lo que voy a hacer voy a cortar sandía y me la voy a llevar aquí esto es tupper del chino que siempre lo reciclo porque van genial y Mira, os voy a enseñar más lento Cómo le queda Ven Os voy a enseñar cómo le queda La camiseta del otro día Que no se pudo grabar Y ahora ya Me pongo el bikini Que llevo en la mochila Así que he metido una toalla Para Pablo Para que se seque cuando salgamos del agua Después voy a meter esta que es gigante Que es para ponerme la En la silla de la playa Llevo cremas varias De 20 De 30 Y esta me la he comprado ahora para el embarazo De 50 Así que Las llevo todas porque esta las quiero gastar Y igual Que las gaste Pablo O si quiere poner alguien Para desinfectar las manos Y el body spray este azul Para refrescarme Y que huele súper rico Desde Mercadona Vale Llevo también Unas toallitas Que ayer me he comido en el agua Y me puse percitas de chocolate Así que llevo las toallitas Siempre ven bien Pañuelos Gafas de sol Monedero Gracias de casa Y unas chicles Me voy a llevar En el tercer este Que me compré en Mercadona Biquinis No me entra ninguno Así que Lo único que me entra Es esta braguita Que este bikini Me lo regaló mi madre El año pasado Y me iba grande Y mira Lo guardé Y lo estrené ayer Fui a la playa Pues me voy a poner el mismo Porque es el único que me entra Y después tengo este bikini Que me lo compré Esta parte de arriba Me la compré en Primark El año pasado Que como es así Rollo top Pues me tapa bastante bien el pecho Que claro Tengo el doble de pecho De lo que tenía antes Así que nada Me voy a poner la cremita Me voy a vestir Y nos vemos después Avísame Avísame Ya está Bueno ya estoy de vuelta De la playa Ya me he duchado He guardado las cosas He puesto una lavadora Y bueno Os quiero enseñar Lo que vamos a cenar esta noche Que lo he sacado del congelador Solo llegar de la playa Que son Estos chuletones De vaca vieja Que Que claro Lo puedo comer Al punto que sea Sin problema Porque ha estado congelada Entonces Las compré El líder Sale 5,99 Un chuletón De 400 gramos De vaca vieja Está Súper bien Y ya lo había probado La anterior vez Que cogimos uno Para probarlo Y salió buenísimo Así que Os lo quiero recomendar Buenísimo Claro Que también hay que saber Hacerla la carne O sea que yo Teniendo un marido argentino El punto de la carne No es algo Que me preocupe Bueno pues nada Me voy a poner al lío De hacer las cosas Que me he dejado pendientes Tengo que recoger Las sábanas Que las puse A lavar esta mañana O sea las quiero que tendidas Y tenderé otra lavadora Que la he puesto solo llegar Que ya la tengo hecha Una lavadora rápida Con las toallas de la playa Y demás Así que nada Me pongo al lío No es algo Bueno, pues ya he terminado de recoger todas las sábanas. Las tengo dobladitas y ahora pues estoy tendiendo todo lo que he puesto a lavar nada más llegar de la playa mientras me duchaba y tal, que se fuera haciendo la lavadora. Son las toallas de playa y la ropa que lleva puesta y los bikini, bañador de pablo... Bueno, en fin, lo que hemos manchado en la playa. Y nada, ahí estoy pasándole el aspirador al colchón porque dejé bicarbonato esparcido por todo el colchón para quitar los posibles olores que pueda recoger. O las bacterias... En fin, ahí lo voy a aspirar todo. Y ahí me tumbo porque estoy cansadísima. No sabéis el dolor de espalda de estar pasando el aspirador así agachada. Y nada, ya voy a hacer la camita con mis sábanas limpias. Qué gustito, no sabéis lo bien que huele la ropa con el intensificador de olores de Mercadona. Huele genial. Y nada, ahí voy a empezar a ponerle la funda a las almohadas y a hacer la cama. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como veis, tengo una sábana bajera con sus dos fundas de almohada de color blanco. Y después tengo dos fundas nórdicas, la naranja esta, que también es de Ikea, pero esta era súper barata. O sea, la compré hace muchísimo, pero si no recuerdo mal, me costó rollo unos 9 euros. O sea, súper, súper barata. Y luego, pues nada, la voy alternando, cambio las sábanas cada semana, las lavo y ahora lo que es en verano, me apaño porque se secan súper rápido y me apaño con esto que acabáis de ver. O sea, voy cambiando cada semana cuando lavo las sábanas la funda nórdica. Una semana pongo la azul y otra semana la naranja. Y la bajera es que me gusta blanca. De momento solo tengo una, así que la lavo y pongo la misma. ¡Suscríbete al canal! Pues cama lista y ahora me voy al baño. Estoy rellenando el spray de desinfectante ciliagía de Mercadona porque compro ahora el grande y voy rellenando el bote del spray. Así que nada, para darle una pasadita rápida al baño, voy a rociarlo todo con el spray de desinfectante y a pasarle un trapito. Y listo, no me complico que ya he limpiado bastante por hoy. Una pasadita solo. Ah, y como veis, así ha quedado el baño después de pintar, que estuvo pintando Paulo todos los azulejos de color turquesa. A mí me encanta, ha quedado precioso. Lo único sí que mi baño es muy chiquitito, pero bueno, lo hemos puesto lo más bonito posible. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Yo estoy cansada ya. Me voy a poner a hacer la cena. Voy a pegar unas patatitas. Y voy a hacer la cena y a descansar. Por mi nuevo Instagram, que lo dejo por aquí debajo. No os olvidéis de darle like. Si os gustan este tipo de vídeos, tenéis que darle muchos like para seguir haciendo vídeos de este tipo. Y suscribiros al canal. Nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!